Es el momento de ver que nos trae Luz Jeremy en el Fácil y Sencillo. Agradecida por la oportunidad que nos dan cada sábado de llegar a sus hogares a través de Tips TV. El día de hoy un Fácil y Sencillo que yo sé que les va a sacar de apuros. Señores, cuántas veces no hemos tenido esa prenda de ropa fabulosa que se rompe por alguna situación. Ya sea por accidente o ya sea porque se descoció, en fin. No tienen que asustarse porque si se rompió en un lado donde no, donde si se repara se vería feo. Yo sé que es un poco complicado, como en el caso de esta prenda de vestir que tengo acá. Debo confesar que una amiga la compró y cuando estaba cortando el bolso donde vino, le hizo este roto por accidente. O sea, la rompió con una tijera y ella pues se decepcionó tanto que dijo, yo lo voy a tirar. Yo le dije, ¿qué? ¿Tirarlo para dónde? Ven acá. Para eso existe Fácil y Sencillo. Bueno, pues, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, pues, dirán ustedes, si se cose simplemente se va a notar. Si se pone un parcho simplemente también se va a notar porque el estilo es un estilo muy sobrio. Y no le cabe como estampado o algo así para variar, ¿verdad? Pero, miren ustedes, les dije que el roto fue adelante y detrás, ¿verdad? ¡Tarán! ¿Ven qué simple? Para eso ni siquiera tuve que comprar el encaje, no. No, solamente tomé una línea de una blusa con encaje de esas blusas así, estilo aguayuvia. Y le corté el encaje de modo que ni maltrate la blusa y que mucho menos me maltrate el trozo. Pues, el corte que hice fue suficiente para cubrir en ambos lados. Si se dan cuenta, no fue una, no hice una costura que quedara rígida, no. Simplemente que le diera como esa sensación de movimiento para que pueda verse bonito y que no se vea como algo muy, muy tosco, muy, muy duro. Bueno, pues, para ello, me coloco por acá para dar las primeras puntadas, como pueden ver aquí. Pues, la suerte, como ese encaje y encima de todo el hilo es blanco del mismo color, no hay complicación con que se vea un poco el hilo porque no se va a notar. Fíjense bien, el hilo ni siquiera se va a percibir. Yo le voy a dar, ustedes saben, por cuestiones de tiempo, yo voy a dar unas punzadas salteadas, pero ustedes en casa pueden hacerlo con un poco más de precisión para que el trabajo tenga mucho mayor terminación y mucho mayor duración. Si prefieren, pueden hacerlo a máquina. Yo no lo prefiero por, como le dije, el tipo de tela, el corte que tiene. Si lo hacemos a máquina, puede resultar un tanto rígido. Entonces, en este caso, ya vamos a trabajar con la parte al revés, ¿verdad? Para ver dónde estamos cosiendo. Fíjense bien, yo trataré de hacer unas puntadas largas, pero ustedes en casa deben hacerla más corta. Chequeamos. Ven que queda de manera supuesta. Pero, como les dije, ya ustedes se encargarían de sujetarlo de una manera mucho más precisa. Puede ser con una máquina o puede ser de una manera así mismo a mano, pero más delicada. Ustedes van a ver qué chulísimo ya. ¿Dónde está el rotito? ¿Quién diría que eso trajo un roto y que fue remodelado? Ustedes van a ver. Ustedes van a ver qué simple. Como pueden ver, ya está salvada nuestra prenda. Miren qué chulito así, un estilo un tanto más roquí, un camisoncito así. Por supuesto, deben plancharlo. Deben plancharlo en su casita. Miren lo que les digo. Esta parte se puede sujetar un poquito más, dándole punzadas de manera visible, de manera superficial aquí por fuera. O lo pueden dejar así porque, ¿quién dice esa prenda parece que vino así? ¿No es verdad? Parece que vino así. Nadie diría que fue, que tenía un roto y que yo decidí cortarlo y convertirlo en camisón. Miren qué chulo. Miren qué chulito quedó mi camisón. Esto fue fácil y sencillo. Espero que lo hayan disfrutado y que ya sepan cómo salvar sus piezas que se les rompen en casa. Bye, bye. No, 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 no ¡Gracias!